Ya que te va tan bien en el colegio, te compraré ese bajo antes de fin de año. Oh, no, señora Amalia, por favor, no. ¿Pero cómo? ¿No lo quieres? No, no es eso. Me alegra mucho que te vaya bien en los estudios. Así puedes hacer las cosas que te gustan. ¿Otra vez en la sala? Vamos a la cocina, acá está tu lugar. Noel, si yo tuviera que ponerlo a usted en su lugar, necesitaría una bolsa de residuos para meterlo adentro. Usted no es quien para dar órdenes en mi casa. ¿Quiere que le diga la verdad? Me tiene repodrido con su autoridad. Willy. No voy a soportar que trates mal a Willy, tú menos que nadie. ¿Qué pasa? ¿Ahora te gustan los mucositos? Ay, no tienes derecho. No tienes derecho ni sentimientos. Willy es un chico encantador que no merece el desprecio de nadie, mucho menos de un cretino como tú. ¿Qué? ¿Estás enamorada, puñadita? No, no digas eso. No, no estoy enamorada. Pero lo quiero mucho a ese chico. Aurora. Te prohíbo que sigas hablando. ¿Por qué? ¿Me vas a pegar, mamá? ¿Te sirve esto de respuesta? ¿Te molesté? No soy yo que tengo un revuelo en la cabeza. Ay, ¿cómo puede ser que en nuestra cama sigan metiéndose esa vieja bruja y esa mudita de porquería? Yo no estaba pensando en eso, estaba pensando en el escenario. ¿Tanto te duele dejarlo? Es que es mi vida. No sé hacer otra cosa. Ay, no seas tonto. Ya vas a aprender. Porque no quiero aprender. El escenario es mi vida, es... es mi paraíso. Fue. Fue, mi amor. Sí, tienes razón, fue. Fue como una película. Me encendieron las luces y... yo sigo sentado en la butaca. Pero tienes que levantarte. Porque te pusieron un cartelito de fin y dice The End. Yo te voy a ayudar. Te voy a ayudar a empezar de nuevo. Y te voy a hacer una promesa. En nuestra nueva vida no van a existir reproches. ¿Y quieres saber por qué? Porque vas a ser un marido maravilloso. Y yo me voy a ocupar de eso. Ay, mi amor, mi amor, como si quiero. Tuviste el descaro de acostarte con el marido de tu hermana. Nunca, nunca, nunca lo imaginé. Y yo que pensé que ese era un Juan Pérez, un cualquiera. Pero no. Hace un momento. Cuando te vi enfrentarlo y defender de esa manera a Willy, lo vi claro, clarísimo. Así que es él, ¿no? Noel es el padre de ese muchacho. Confiésalo. No me torturen más, mamá. No me torturen más. Dios. Dios. ¿Qué estás mirando? Si tu mujer viene tambaleando y se cae redonda al piso. No, que pueden oírte. ¿Y entonces? Queda impactadísimo. No lo vas a creer, pero mi querida suegrita acaba de defenderme. Acertaste. No te creo. Ven, ven, ven. En serio, en serio, en serio. Tu tía Aurora me estaba insultando y la vieja le pegó una catetra que la dejó sin habla. No te preocupes. Usted te va a cobrar el favor con intereses. Bueno, ¿y? Ah, ya se tomó el tecito. Es más, dijo que estaba delicioso. Bueno, me voy a acostar. ¿Qué? ¿Te vas sin despedirte? ¿Vick? No, no, no. Espera, espera, espera. Tengo novedades. Mi sobrinita ya hizo lo suyo. Ahora viene el drama. Te llamo en cuanto me anime a entrar a mi dormitorio. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Y mejor que ante un pelotón de fusilamiento. Toma, toma, toma. Toma. Ah, hoy pasó Pablo, el amigo de Máximo, y quería verte. Yo me olvidé de avisarte. Está bien. No importa, no te preocupes. Bueno, 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 bueno. ¿De dónde viene mi hija a esta hora? Eh, ni que fuera la madrugada. Además, ya estoy bastante grandecita, ¿no? Ah, demasiado para mí, usted, demasiado. Vamos, vamos. Acompáñame a mi dormitorio si le das un beso, mamá. No, no, mejor después. Quiero ir a darme un baño. Bueno, también, siempre hay tiempo, hay tiempo. Igual supongo que mañana iré a trabajar. ¿Por? Bueno, como tu hermano dijo el ocenario, me imagino que harás lo mismo. No veo por qué. A mí nadie me pidió la renuncia. Me voy a bañar. Sí. Buenas, 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 buenas. Intito el café porque tengo unas ganas de tomarme el café bien... Pero qué cara es esa. ¿Qué pasó? ¿Se enfermó una foca? No más foca, papá. Ganaste. Renuncié al escenario. ¿Cuándo empiezo en la empresa? No, 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 sí, no, 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 no quiero, no, 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 no sirve, no me sirve, no, 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 no. Yo insistí mucho para que trabajaras conmigo. Y si esto es un sacrificio, no había perdido de ni... No, 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 no es un sacrificio. Es una necesidad. Sabía que no me ibas a fallar. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. No, estoy realmente orgulloso, realmente. Tarde, pero te diste cuenta dónde estaba tu futuro. Mi futuro. El lunes te espero en la oficina si no podemos acuerdos. Y mientras tanto puedes ir acostumbrándote a la idea de que te llamen... vicepresidente. Que descanses. ¡Gracias! 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 ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! Mi felicidad me pidió mi felicidad es muy fuerte mi felicidad estuviste muy fuerte viktig Di joinsla mi querida ostucko mi felicidad es muy grande Víctor, ya vine para acá con Federico. Menos mal que hay un médico conocido para que... Para que le haga el certificado de defunción. Por favor, por favor. No somos nada, señora. Amalia, ¿cómo estás? ¿Qué? 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 Es la baba, hijo. La baba, la baba. Solo yo sé cuánto la baba. Si más que no hubiera entrado, estaba imatada. La había hecho enamorada. Ella se lo ponía de vale un tecito. Y yo la dejé sola para que hablara. Ay, Dios, Dios, Dios. ¿Por qué no estuve ahí cuando murió? ¿Por qué? ¿Por qué? Se trae, se trae, se trae, se trae, se trae, se trae, se... Estuviste con ella hasta el último momento. Le decía hasta que tomas aquí con el té. ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Señor, póngase el último... Ay, 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 que solo estoy, que solo, que solo estoy, que solo, que solo quedo. Me enteré de la desgracia. Esa, esa fue la última que la vio con vida. Esa fue, esa fue. Entró a hacer mal el té y se lo hizo tomar. Y después murió. Y cuando el té ya estaba. Dormida. Felicia está completamente dormida. Felicia, solo le falta roncar. Milagro. Es un milagro. Yo seguro que voy a ser testigo de la boda por ser amiga de Camila. Claro, total, ¿y yo qué puedo ser? Nada, porque seguramente Amalio va a ser la madrina. Obviamente, Maripaz. El que no está elegido es el padrino. ¿Quién podría ser el padrino? Bueno, a mí me gustaría... No, 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 sácatelo de la cabeza. No creo que sea quien estamos pensando. Supongo que van a ser un flor de viaje de luna de miel. No, no, la verdad es que... A mí me encantaría que se fueran al Caribe. No, al Caribe no, a Grecia. Yo veo las fotos de las islas de Grecia y no lo puedo creer. Me parecen un sueño. Yo preferiría... Pero un mes en Grecia, tía, me parece muy aburrido. Ir en el verano, ir en el verano por la fe de acudición. A un mes nada más, no. Que se tomen dos meses. Así de paso están un poco solos. No, es que no quiero descuidar a la gente, a los clientes, porque tampoco el trabajo es el trabajo. ¿De qué te ríes? No, estoy pensando que por ahí en dos meses te atienen tiempo de hacerme un hermanito. Bueno, bueno, chicas... Un sobrito, chiquitito, ay, qué lindo. Un bebito, un bebito para cambiarle los pañales, para llevarlo a la plaza... Y que me diga Filella, como me decías tú cuando eras chiquita. ¡Chicas! ¿Qué? Bueno, podrían consultar antes de empezar a decidir las cosas, ¿no? Cierto. Bueno. Vamos a llamar a Camila por teléfono. Ajá. Ay, Dios bendito, de la que nos salvamos. Podríamos haber tenido dos finaditas de un solo saque. Encarnación, deja de abanicar el café que me lo vas a enfriar. ¿Mejor amarilla? Sí, mejor, querido, pero me dio un susto terrible. Ay, sí. Hubiera visto cómo se puso blanca como un papel. ¿Y tú cómo estás? Bien. ¿Qué va a estar bien? Mire la cara que tiene. Pero digo yo, en esta casa el que no se suicida vive penando. ¿Qué fue lo de la suavalia? Federico me dijo que tomó por lo menos tres pastillas para dormir de esa manera. ¿Cómo se ve que no hace nada, eh? Loque yo, caigo rendida en la cama. No, no, quisiera hablarte. ¿Me acompañas a mi dormitorio? Sí, claro. Buenas noches, Encarnación. Que en paz descanse, señora. Perdón, mi señora, fue... No sé, fue por las circunstancias. Vamos, dono. Sí, sí. Pero, pero ¿cómo podía fallarme así? ¿Pero cómo? Bueno, yo te lo dije. Era mejor confiar en ser, picunde. Sí, te lo dije, te lo dije. Siempre que pasa algo malo aparece un tarado que dice, te lo dije, te lo dije. No, 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 momentito. ¿Qué, eso de tarado va por mí? No, 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 no. Si lo tenía todo abrochado, no podía fallarme. Todo por esa perra de baile que si no lo hizo por idiota lo hizo a propósito, seguro. No, no, si me permites una opinión, yo creo que tu sobrina Maggie de idiota no tiene nada. ¿Hablaban de mí? Ahora me vas a explicar qué es lo que hiciste. Nada, tío. ¿De qué me estás hablando? No, 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 no. No tengas miedo, vi que está al tanto de todo. Vamos a hablar. En realidad, no sé qué estás esperando que diga. Pero si quieres, no hay problema. Quiero comunicarte que voy a hablar con mi abuela. Soy la dueña de la octava parte de la empresa y quiero ocupar un lugar destacado. Y cuidar lo que es mío. Ya no te necesito como tutor. Estoy bastante crecidita, ¿no? Permiso, voy a ver si tía Felicia se despertó. ¿Y hasta cuándo va a dormir? Un rato largo. Me asusté mucho. Bueno, ¿ya pasó? Ahora estoy yo cuidándote. Perdón, quiero decir cuidándola. Gracias. Si aceptas, me gustaría... Me gustaría invitarte a cenar una noche de estas. Sí, claro que acepto, sí. Vamos, vamos, vamos. Arriba el ánimo, hombre, ¿eh? Vamos, vamos. Bien, la vida se ensaña tanto conmigo. ¿Por qué? ¿Pasó el susto, Marita, ya? Bueno, una de estas noches tendrías que venir a comer a casa, ¿eh? ¿No es cierto? Sería una muy buena compañía, ¿eh? ¿No las presta, Noel? Sí, 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 claro. No, no, por favor. No me hagas sentir una bruja. Una sonrisa, por lo menos. Pídeme cualquier cosa, María. Que la escuche, que la entienda, pero... No me pides una sonrisa, ¿no? Te saqué lo que más querías, ¿no es cierto? El oceanario. Camila... Camila no tiene nada que ver con mi tristeza. Querido, no sabes el peso que me sacas de encima. Me sentía tan culpable. Entonces estarás de acuerdo conmigo que... Para Camila lo mejor... Es casarse con Silvia, ¿no es cierto? Sí, es lo mejor. Sí, con... Con ella no... No tenía ningún futuro. Eres... Eres casado... Y esas cosas solo... Solo surgen cuando hay amor... Amor... Está bien, Amalia. No me expliques más, lo entiendo. Camila va a estar muy bien con Silvio y... Y yo voy a seguir adelante con mi matrimonio. Voy a trabajar en la empresa con papá y... También pienso mudarme esta misma semana a casa de mi suegro. Me alegro que las cosas se vayan encaminando. Mañana voy a ir al escenario por última vez. No quería, pero... Bueno, sé. Necesito despedirme de Belén... De los delfines, de todo. ¿Me guardas rencor? No. Ya le dije que no. Sigo queriéndola. Gracias, querido mío. Así que mañana. Me da no sé qué pedirte este favor. Sí, pedirte este favor. Que lleves este sobre al veterinario. Con lo que pasó con Felicia, quedé con palpitaciones. Y no me animo a salir a la ruta. Por eso te pido este favor, porque a ti te tengo confianza. Vamos, toma, toma, toma el servito de café. Vamos. Vamos, a ver. Eso es. De paso, quiero que recorras el oceanario. Que lo recorras, que visites el acuario de los delfines, donde están las orcas, los puentes, las cascadas. Todo. No te entiendo, querida. Ah, sí, que ya lo conoces, claro. Pero antes lo mirabas con otros ojos. Además, no quiero que dejes un lugar sin recorrer. Y yo te prometo que voy a empezar a tomar clases con Fiorella. Así nunca más tendrás que escribirme. Y ahora, bueno, termina ese café. Porque tienes que irte ya. Ya tienes que irte porque te están esperando. El chofer del remis. Gopardo llamó uno para ti. Vamos, vamos, apúrate. Toma el café ya. Vamos, vamos, rapidito, rapidito. Llevas todo, querida. A ver. A ver. Un besito. Ven, ven, el tapado, el tapadito. Que disfrutes el viaje, mi amor. Y que Dios me perdone tantas mentiras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!